yo me fui de este país hace cuatro años y vine a españa hace ocho años y lo adopte como país propio y bueno este este digamos este concierto va a tener un sonido un poco más electrónico un poco más melancólico un poco más sinfónico voy a descubrir la parte pop que tengo acompañado pero también con cosas que he cantado antes de mi carrera el trabajo discográfico que voy a presentar que es una primicia mundial es un tema que escribí con el escritor josh olsen y está producido por conrad snyder que es un productor de nashville yo creo que la razón de no perderse este evento este concierto el 9 de octubre es porque bueno voy a voy a estar cantando aquí en españa por primera vez después de cuatro años o así con muchas ganas muchas ganas de hacer esta etapa nueva demostrar esta etapa nueva primero en españa y luego en el resto no 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 sí no 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 ¡Suscríbete al canal!